En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, y nos llama a la conversión. Reconozcamos humildemente nuestros pecados e invoquemos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Oremos. Mira con bondad la entrega de tu pueblo, Señor, para que por la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles, con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor, ni el menor, deberán probar bocado. No pasten, ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelve atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que le había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lección principal de la primera lectura hoy es que los hombres tenemos una gracia muy especial. O podemos decir también una gran suerte. La suerte, la gracia de tener a Dios a quien acudimos, que cuando acudimos a Él con el corazón arrepentido, como nos recuerda el Salmo, siempre nos perdona. Por tanto, en este tiempo de cuaresma sobre todo se nos muestra, se nos manifiesta, se nos deja ver que Dios está siempre dispuesto a perdonar, a darnos su perdón. Y eso es una gracia para nosotros. Dios no busca condenarnos, Dios no busca nuestra muerte, nuestro exterminio, sino busca darnos su amor y su perdón. Y esto es importante para nosotros, porque si aprendemos el amor de Dios, debemos, del perdón de Dios, si aprendemos nosotros, debemos también saber perdonar a los demás. Y entre nosotros hay hermanos que no saben perdonar o no perdonan a su prójimo, al hermano. Entre nosotros tal vez encontramos hermanos que no son capaces de perdonar una ofensa, porque según ellos fue una gran ofensa recibido por alguno de sus semejantes, de sus hermanos. A veces, a veces, una cosa tan insignificante, pero que se hace grande. En el corazón de muchos de nuestros hermanos no anida el perdón, sino anida el rencor, el odio, o busca simplemente hacer justicia. Ante esa actitud, tenemos que recordar nosotros que tenemos un Dios que no se asemeja a esta clase de personas, de creyentes. Tenemos un Dios que no se asemeja a estos hombres que no quieren o que nos saben perdonar. Y aprender de Dios que nos perdona. Nuestro Dios siempre nos perdona. Siempre ofrece su perdón al penitente, a la persona que se acerca a él con un corazón arrepentido. Es el tema fundamental de la primera lectura y que escuchamos también en el Salmo. Un corazón quebrantado, arrepentido, humillado. Si se acerca al Señor, el Señor lo perdona. Eso escuchamos y vemos en la primera lectura la postura de Dios ante Nínive. Y es clara el perdón de Dios a este pueblo. La ciudad de Nínive, nos relata una ciudad grande, se había apartado de Dios. De sus mandatos, de sus preceptos, yendo por el camino contrario que Dios indicaba a este pueblo, a estos hombres. Pero aún así, Dios está dispuesto, desde el primer momento, a hacerle pagar ciertamente su pecado. Porque cada mal se debe remediar, se debe pagar. Pero primero le envía a Jonás para que le advierta y se arrepienta. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada si no se convierte. Por eso, esta ciudad, comenzando por el Rey, y todos los habitantes, incluso los animales, nos narra. Se vistieron, tomaron una postura de penitente, de arrepentimiento. Y Dios, viendo ese arrepentimiento, perdona a este pueblo. Nínive se arrepintió de sus pecados e hizo obras de penitencia. Su arrepentimiento tocó el corazón de Dios. Vemos nuevamente a un Dios misericordioso, que se conmueve por el arrepentimiento de los hombres, y en este caso, del pueblo de Nínive. El corazón de Dios es un corazón rebosante, siempre de amor y de perdón, que quiere perdonar. Nos dice la primera lectura, Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo. Esa es la misma actitud, la misma postura de nuestro Dios con todos y cada uno de nosotros. Si ve nuestro corazón arrepentido, no duda en perdonarnos, no duda en darnos su misericordia. Y si nosotros sentimos, si nosotros vivimos esa experiencia del perdón y de la misericordia de Dios, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, también debemos ser capaces de perdonar al prójimo. Porque allí se ve también el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Muy ligado a la primera lectura, encontramos también la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Después de leer en la primera lectura cómo la ciudad de Nínive se arrepiente de sus pecados, y cómo Dios le otorga su perdón, Jesús habla de su generación, de los hombres de su tiempo. Y lo llama generación perversa, porque pide un signo, pide solamente signo especial para creer en Jesús, para creer en su poder, para creer que Él también es capaz de perdonar como Dios Padre perdona. Jesús le responde a esta generación que se le dará el mismo signo que a Nínive en Jonás. ¿Cuál fue el signo de Jonás en Nínive? Es el anuncio al arrepentimiento. Es el anuncio que Jesús también hizo en su tiempo, a su generación, y ese mismo anuncio es lo que a nosotros también se nos ofrece ahora y en todo momento, en especial el tiempo de cuaresma. En todo momento, pero ahora de manera particular, nos muestra Jesús, nos anuncia el rostro misericordioso de Dios, que nos invita al arrepentimiento, que nos invita a la conversión. Jonás en Nínive anuncia la conversión, pero ahora también en nuestro tiempo Jesús ofrece el perdón de Dios. Jesús nos ofrece su perdón si nosotros somos capaces de reconocer y de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero más adelante, y casi sin querer, podemos preguntarnos también, ¿cuál es la postura de Jesús ante aquellos que no se arrepienten de sus pecados? ¿Cuál es la postura de Jesús ante los que rechazan a Dios y rechazan a sus hermanos, a quienes no quieren perdonar? La respuesta de Jesús es tan clara también. Dejando siempre la última decisión a Dios Padre, Jesús dice a esta generación y a nuestra generación, cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Si Nínive se convirtió por la predicación de un profeta de Jonás, y fue perdonado, y nosotros, a quien Jesús mismo nos anuncia el arrepentimiento, nos invita a la conversión, y no hacemos caso, no le hacemos caso a esta llamada a la conversión, dice Jesús, estos hombres de Nínive se alzarán contra nosotros. Es decir, se presentarán como jueces, nos condenarán, porque no somos capaces de escuchar la voz, la invitación del Hijo de Dios, que es, como dice Jesús, es más que Jonás. Una invitación tan clara al arrepentimiento, a la conversión, y al perdón que podemos ofrecer nosotros, y una respuesta tan clara también para aquellos que no saben perdonar, no saben amar en nombre de Dios, serán condenados. Hermanos, tiempo de cuaresma, nos recuerda siempre la palabra de Dios, es el tiempo propicio, oportuno, para iniciar este proceso de conversión. Escuchemos a Jesús, vivamos su experiencia, y hagamos vivir también a tantos hermanos, esta experiencia de Dios misericordioso, de Dios que perdona, que así sea. Que así sea. Presentemos al Señor las necesidades de nuestra iglesia. Por la iglesia y sus pastores, con el anuncio del Evangelio, abran senderos de fe para todos los hombres, oremos. Escúchanos Señor. Por los gobernantes, respeten y protejan la vida humana, desde el momento de su concepción, oremos. Escúchanos Señor. Por la paz en el mundo, por medio del diálogo, se alcance la paz, especialmente en Ucrania, oremos. Escúchanos Señor. Por nosotros y los que participan a través del canal Noticias Paraguay, que por las prácticas cuaresmales de la oración, ayuno y caridad, alcancemos la verdadera conversión, oremos. Escúchanos Señor. Escucha Padre, estas súplicas que te presentamos, y aquellas necesidades guardadas en el corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El cuerpo de Jesucristo. Te ofrecemos Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo nuestro a van. Poren hermanos para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti. Concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos. De modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas, por eso con los ángeles, los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios mío, Dios mío, Dios mío, gracia en el cielo. Dios mío, bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Adalberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Recordamos a los amigos, familiares, difuntos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles, los mártires Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre, Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Pueden darse un saludo de paz Paz Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte jamás de ti Amén Cuerpo de Cristo El pueblo de Dios Por el desierto andaba En medio de él Alguien caminaba El pueblo de Dios Era rico de nada Solo la esperanza Y la fe que llevaba También soy tu pueblo Señor Y estoy en camino Tu gracia tan solo Me basta y más nada También soy tu pueblo Señor Y estoy en camino Tu gracia tan solo Tu gracia tan solo Me basta y más nada Oremos Dios nuestro Que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos Concédenos que este alimento recibido Nos alcance la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Defiende Padre a tu pueblo Y con tu clemencia Purifícalo de sus pecados Pues no lo dañará Ninguna adversidad Ni la iniquidad No lo dominará Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Saludamos a nuestra Madre Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Hemos celebrado nuestra fe Pueden irse en paz Demos gracias a Dios Señor tú nos salvarás Oh Cristo tú reinarás Señor tú nos salvarás Hermanos La cruz de Cristo Nos muestra el amor de Dios Sabemos que Dios nos quiere Su amor por Cristo nos dio Oh Cristo tú reinarás Señor tú nos salvarás Señor tú nos salvarás Oh Cristo tú reinarás Señor tú nos salvarás Señor tú no nos salvarás No saludo de Dios 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 被 lions